Desde su gestión como Contralora General, en el periodo 2008-2011, Alma Carmenza Edazo Montenegro se propuso cumplir cabalmente con la misión de ejercer control fiscal al municipio de Santiago de Calo, evaluando, haciendo seguimiento y ayudando a mejorar la planeación y ejecución de los proyectos públicos, con el fin de fortalecer el impacto social de la inversión y ayudar en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, realiza un total de 247 auditorías integrales de control fiscal entre regulares y especiales. Implementó el modelo estándar de control interno MESI, articulando y armonizando la ejecución y el control de sus procesos. Logró la certificación de sus procesos bajo la norma de calidad para la gestión pública NTSGP-1000-2009 y renovó su certificación de calidad bajo la norma ISO 9001-2008. Se obtuvo por parte de la Auditoría General de la República el fenecimiento de la cuenta de las vigencias 2008, 2009 y 2010 y fue clasificada como la primera de las Contralorías Municipales de todo el país en el ranking del año 2010. Entre el 2008 y 2011 se consolidó el proceso de modernización tecnológica y conectividad de la entidad, dotando de equipos de cómputo todos sus procesos y puestos de trabajo, garantizando la documentación, confiabilidad y disponibilidad de la información institucional. En el ámbito interno se diseñó la herramienta informática www.mesicalidad.com a través de la cual se articuló y controló su gestión mediante aplicativos informáticos, incluyendo el sistema de información gerencial SIGER, que consolida e integra de manera ágil y práctica todos los sistemas de información de la entidad y apoya la toma de decisiones. En el ámbito externo se puso en marcha el aplicativo COBRA, contratación de obra pública, destinado a realizar control electrónico en tiempo real a la ejecución de las obras públicas del municipio. Se desarrolló un programa de audiencias ciudadanas, facilitando la comunicación directa y permanente con la comunidad, escuchando e incorporando las demandas sociales al trabajo diario de la entidad. Los resultados del ejercicio del control fiscal, sus informes de auditoría y acciones preventivas destinadas a ayudar a mejorar la gestión pública están a disposición de la sociedad a través del portal de internet www.contraloríacali.gov.com en el marco de la transparencia en lo público. A los servidores públicos de la entidad, a los sujetos de control y a la sociedad misma, gracias por haber permitido hacer realidad el ejercicio de un control fiscal moderno, oportuno y efectivo. Por todo lo anterior, la Auditoría General de la República clasificó la Contraloría General de Santiago de Cali como la mejor Contraloría Municipal del país para el año 2010.